Un día Joel estaba saliendo a comprar con su hermano Benicio, pero Benicio decide mandar a Joel a un lugar, Joel y Benicio llegan al campamento Crystal Lake, Joel y Benicio pasan ahí tomando Coca-Cola y comiendo pizza, mientras tanto Lauti estaba hablando con Allison de un amigo de Tobias, pero aparece Dylan y le empieza a decir que ellos dos son novios y que vayan a su casa, pero Lauti se enoja y este de un golpe manda a volar a Dylan, haciendo que se golpee con unos chicas y un chico, ellos dos son Camila y Axel que estaban hablando de Dylan, Camila y Axel le reclaman a Dylan porque lo tira, pero Dylan a lo que responde es que Lauti me mandó a volar de un golpe para decirles que me gritan, pero Camila le dice a Dylan, pero papa que te pasa tu no eras así, y estos tres estaban a punto de pelear, pero escuchan gritos y golpes, y estos tres deciden ir a la Echegaray, y eran Joel gritando porque su hermano Benicio estaba muerto en había descuartizado a Benicio, era un hombre alto, con una mascara de hockey, y un machete, era Jason del 2009, que estaba parado a punto de atacar a Joel, pero aparece Lauti mandando a volar a Jason, Jason se levanta, y los seis se preparan para pelear, Jason se va contra Axel, Dylan se va contra Camila, y Joel se va contra Lauti, la pelea ha empezado, Jason empieza dándole un machetazo a Axel, pero Axel esquiva el ataque, y de un golpe lo manda a volar a Jason, haciendo que se golpee contra una chica, Jason se levanta, y antes de que ataque a Axel, Jason de un machetazo parte en dos a la chica, y Jason va hacia Axel, y le da un machetazo en el brazo a Axel, Axel le da un cabezazo a Jason, pero Jason le da un machetazo en el pecho a Axel, Axel se enoja y le golpea con su bate, pero Jason era más rápido, y de un machetazo le hace un corte muy fuerte a Axel grita del dolor, pero este le mete un batazo en la cabeza, muy fuerte tumbando a Jason, pero Jason se levanta y le corta el otro brazo a Axel, pero Jason Axel, y luego una pierna, y luego otra, y luego la cabeza matándolo, Dylan empieza golpeando a Camila en el estómago, Camila saca sus garras, y se las clava a Dylan en el estómago, Dylan desangrando este desaparece, Camila lo busca a Dylan para matarlo, pero ella siente algo atrás de ella, Camila se voltea, y ve a Dylan con colores azules y blancos en su cuerpo, Dylan se había transformado en ultra instinto, y Camila se transforma, en su demonio interior, Dylan empieza dándole un golpazo a Camila, Camila escupe sangre, pero Camila lo agarra a Dylan, y le intenta, arrancar el corazón, pero Dylan era más rápido y le da un golpe muy fuerte a Camila en la cara, mandándola a volar, Camila cae al suelo muy adolorida, Dylan aprovecha esa oportunidad, y le lanza un jamejameja, matando a su propia hija. Lauti golpea a Joel en la panza, sacándole aire, Joel muy enojado agarra a Lauti y le mete un puñetazo en la cara, mandándolo a volar, haciendo que se golpee contra una pared, Lauti se pone serio, y empieza a apretar a Joel, para que se le rompan los huesos, pero Joel era más rápido, y le da un golpe a Lauti, el golpe era tan poderoso que le clava en el estómago a Lauti, Lauti se desangra, y este le mete un catanazo a Joel, haciéndole un corte en la pierna, Joel se enoja, y este saca su cuchillo, y le clava en la boca, Lauti se quita el cuchillo, y este ya muy enojado y desangrando, lo empieza a apretar, y los vuelta, a Joel se le empieza a romper todos sus huesos, y este cae al suelo, pero este se levanta, y le intenta dar un puñetazo, pero Lauti lo intercepta, y le rompe un brazo a Joel, Joel ya muy enojado le intenta dar un cabezazo a Lauti cabezazo, y hacen un choque de cabezas, y Lauti gana rompiendo del caño a Joel, Lauti ya muy enojado y cansado, le mete un pisotón aplastando la cabeza de Joel matándolo, Jason le mete un machetazo a Lauti en la espalda, Lauti se voltea y le da una investida a Jason, pero Jason saca su hacha y se la clava en la cabeza, Lauti se quita el hacha, y le clava el hacha a Jason en el estómago, Jason agarra Lauti y le clava su machete en el corazón, dejándole un agujero grande en el pecho, Lauti intenta dar un puñetazo a Jason, pero Jason de un machetazo le corta la cabeza matándolo, solo quedaban Dylan y Jason, Jason le mete un machetazo a Dylan, pero Dylan lo esquiva y le lanza una bola de energía a Jason, Jason se levanta y le mete un achazo fuerte en la espalda gritándole una marca, Dylan se voltea y le mete un puñetazo a Jason en la cara, Jason se levanta y le mete un machetazo a Dylan en la pierna, Dylan un poco adolorido le lanza una bola de energía a Jason, Jason se levanta y le mete un machetazo cortándole los dedos a Dylan, Dylan con su otro brazo le atraviesa el corazón a Jason, luego agarra su machete y se lo clava en la cabeza, Jason de un golpe le atraviesa el pecho a Dylan y le mete achazos a Dylan en la mejilla, Dylan muy debilitado agarra el machete de Jason y se lo vuelve a clavar en la cabeza y de un golpe le mete el machete más adentro de la cabeza matando a Jason, pero cuando Dylan justo se le queda fuera de combate por el desangramiento.